hola soy mamen de el desbandel scrap bienvenidas a mi canal el álbum que vamos a ver hoy es este de aquí tengo que comentaros antes de nada dos cositas y es la primera que no hay tutorial porque esta semana bueno en realidad el sábado me dio una reacción alérgica se me puso la cara como un pan no paraba de rascarme y la verdad no tenía muchas ganas de estar grabando porque estaba pasando un poquillo mal así que he utilizado el scrap como terapia y un poco como evasión así que os contaré cositas sobre cómo lo he hecho pero no va a haber tutorial la verdad es que tampoco es nada complicado sin embargo ha sido uno de los álbumes que más me ha gustado hacer y que más he disfrutado y creo que he llegado a una combinación que os va a gustar ya veréis y en segundo lugar que he aprovechado cositas de alúa para la portada esta palabrita de te quiero que la había sacado para el día de la madre y uno de los marquitos de ari que me parece que se adaptan a cualquier tipo de decoración y a cualquier tipo de papeles y eso es lo bueno que tiene quería algo muy elegante pero muy sencillo y este papel monocromo era el perfecto para este álbum le he dado un poquito de color con el lomo que he aprovechado este papel de cuadrito switch y en rosita que me parece súper bonito así en diagonal no en recto como se ve siempre y el toquecito ese de color lo he conseguido apartando un poquito la portada de lo que es el lomo si veis yo creo que se ve si he dejado fijaros yo creo que puede ser no llega a media pulgada una cosa así la he dejado recta y después ya he cortado en diagonal para que no se vea y quede tapado con el interior de las portadas y después de este switch vamos a verlo por dentro mirad mirad que cosa tan mona y de verdad que es que estoy súper emocionada con él este dorrito que veis es provisional y lo que hago es ponerle cinta de doble cara reposicionable no me deja ninguna marca en el papel y de entrada puede quedar súper mono pero a lo mejor cuando yo coloque las fotografías no le pega ni con cola así que simplemente lo quito lo guardo o lo pongo en otro lugar en el bolsillo que he hecho aquí delante he puesto este papel vegetal cosido fijaros que cosa más mona de papel es que me parece espectacular y mirad lo que me ha pasado porque a veces las cosas vienen sin proponértelas doble el papel por la mitad y empecé a coser no me di cuenta y cosí los tres lados que estaban abiertos de manera que no había dejado ningún lado en el que pudiese introducir nada así que lo que hice fue cortar precisamente la parte que había doblado y ha quedado muchísimo mejor porque no se ha movido al coserlo y queda perfecto así que a partir de ahora en vez de coser dos lados voy a coser tres y cortar el que cierra bien pues esto por ejemplo aquí también está provisional de entrada lo dejo porque me gusta pero todo dependerá después un poquito de las flores de las flores de las fotografías al principio no me atreví a utilizar este papel tan negro y sin embargo creo que ha quedado una combinación espectacular es diferente o sea no puedo comparar con otros papeles pero me parece que queda una combinación espectacular este negro tan potente con este rosa he dejado esta parte en blanco y bueno pasamos la hoja aquí lo que he hecho es utilizar papeles enteros y le he cosido la cartulina para que no me llegase el papel entero hasta el final sino que le diese también un poquito de luz al no tener papel por los otros extremos y me parece que ha quedado genial queda un poquito más blando que cuando pones la cartulina y el papel pero creo que aguanta una fotografía perfectamente a ver esta fotografía no va en este álbum pero si colocamos aquí la fotografía o en la esquina un poco más arriba porque tengo esto en este otro lado pues queda fenomenal y lo que he hecho es reducir un poquito el tamaño de los papeles a lo que normalmente hago hay otros que simplemente están en el centro y aún son más pequeños pero creo que jugando con los papeles de esta manera le he dado muchísima luz a todo el álbum aquí he colocado el papel vegetal le he puesto pues esto con esto que tengo una tira por debajo para sujetarlo un poquito de manera que si yo lo quiero después quitar porque no me gusta o me canso lo podría hacer y bueno he dejado aquí el papel aquí no creo que vaya una fotografía si no quiero poner una cartulina blanca con un mensaje pasamos la hoja y bueno aquí he hecho un bolsito y ya veis me quedaba este restito de papel y otro más y me dio muchísima pena en este lado he unido todo el papel incluso por el borde la próxima vez dejaré el borde abierto porque me ha costado pegarlo bastante este es el único papel así potente que he puesto en un trozo muy pequeñito y aparecía excesivamente fuerte pero aquí con el blanco con este blanco roto pues creo que puede quedar bien y si colocamos la fotografía es que esta no va pero bueno aquí pues puede quedar muy bien y si no pues terminas colocando un bolsito aquí una tarjeta y has tapado ya prácticamente todo el papel pasamos la hoja y esta es una de las páginas que más me gusta como ha quedado fijaros que he aprovechado en la carpeta de voz de alúa en este tamaño así tan grande aún me sobró tuve que cortarla y lo que he hecho es añadirlo como si fuese una solapa pegarle esta tarjetita y ya veis no lleva nada más a lo mejor después ya cuando coloque la fotografía le iré añadiendo alguna otra cosa y la parte trasera la he dejado tal cual en un principio pensaba taparla pero me parece que no no lo voy a hacer me gusta el efecto que tiene de hundido así que ahí se va a quedar después he hecho este bolsito ya veis que he utilizado el blanco con el negro que es combinación ganadora siempre este es un botoncito hecho con la el troquel de loraba y lora y aquí blanquito este va a ver tampoco me gustaba mucho pero necesitaba utilizarlo simplemente por no dejarlo tirado y después como van a ir aquí las tarjetas y tal pues solamente se va a ver un poquito este color de tipo salmón es muy bonito y como tenía estas tarjetas que venían que aparecían súper bonitas he aprovechado para ponerlo en este lugar haciendo varios bolsillos diferentes aquí quiero estampar un sellito y listo y después llegamos a este papel fijaros es un papel súper potente sin embargo al principio me espantaba y poco a poco le he ido cogiendo cariño y por eso lo he puesto pero sigue pareciéndome muy fuerte así que he puesto el papel vegetal por encima estas tarjetitas las he ido añadiendo no sé si quedarán o no pero me parecía súper bonito dejarlas así y este otro es un bolsillito nada más no lleva nada más es lo mismo el papel veis que no lleva nada he hecho lo mismo que en la otra página he cosido cartulina para darle pues eso un poquito de luz a todo el conjunto y aquí bueno pues simplemente estampado un sello en una cartulina le he dado un poquito con las distrés he añadido tinta blanca y me parece que queda una tarjeta súper mona para dejarla por aquí y hecho lo mismo con el papel vegetal me matiza el negro de los dientes de león y le da un toque así como muy sutil que me gusta muchísimo y llegamos a esta otra página que he hecho lo mismo todas estas tarjetas y que veis por aquí están sujetas simplemente con el clip no están pegadas así que en el momento en que quieras retirar todo eso lo retiras pasamos la página aquí evidentemente tiene que ir algo dentro he puesto esta tarjetita yo no soy de cisnes sin embargo me parecía una ilustración muy bonita y al estar pues eso nadando pues he puesto la frasecita de esas que hago yo que tengo pendiente ese vídeo por haceros que nada te detenga pasamos la página tenemos una de estas que suelo hacer en los álbumes que es simplemente tenerla ahí y una de mis frases los sueños no tienen alas no los dejes volar aldos realidad como la colección iba de flores pues se ha añadido pues eso un poquito de adornos con florecitas y aprovechado este papel negro que tengo aquí el blanco el amarillo el rosa o sea siempre son la misma combinación de papeles en todas las páginas y en este lado bueno pues estaba así un poco inspirada y aproveché la parte que había doblado de la página para con una distrés y uno de los stencils que venía en la colección pues hacer las florecitas he aprovechado esta tarjetita me ha quedado un poquito blanda tengo que pegarle por detrás para que sea un poquito más dura y bueno pasamos ya veis lo que os decía blanquito y aquí he hecho también un bolsillo y he aprovechado de entrada para dejarlas ahí súper monas el resto de la cascada que no me gustó nada como había quedado así que los he dejado aquí porque hay que aprovecharlos no los voy a tirar y los aprovecharé de alguna manera esta paginita ha quedado aquí muy sencilla era donde iba la cascada y en un principio tenía esto que se lo pegaré al final pero un poquito más grande me quedó excesivamente pequeño por eso no lo he pegado lo aprovechado aquí en la parte trasera y es por eso porque se ve como un quiero y no puedo necesito que sea un poquito más grande y dejarlo como está y en la parte trasera he puesto también pues el resto de la bolsita y esto es todo la encuadremación lo que he hecho es mira vamos a ponerlo así que yo creo que se ve mucho mejor he hecho dos grupos de páginas con la encuadremación en barquitas en u creo que se llama y tenía otro más que no he puesto porque ya bueno pues las páginas habían crecido mucho y están dos y tres pegadas directamente a la trasera y esto es todo espero que os haya gustado este álbum y me despido ya hasta la próxima así que nada más una sonrisa y un beso chao chao lean back and swallow the key to your heart chao 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 chao